El mundo de Breath of the Wild está lleno de secretos. La exploración de Hyrule nos está dejando muchas sorpresas. Situaciones inesperadas, enemigos y personajes que se comportan de forma singular, que nos arrancan una sonrisa o nos dejan... Atentos speedrunners que esto os interesa para viajar rápido y seguro. Elige un medio de transporte, una roca por ejemplo. Cárgala de energía cinética y a volar. Lo descubrió el jugador Benic409, el mismo que se terminó el juego en una hora y cinco minutos. Si algo tiene de excepcional, Breath of the Wild es el comportamiento de su inteligencia artificial, así que no te creas que puedes engañar fácilmente a un enemigo. Nos cogen el truco. Este, por ejemplo, le da una patada a una bomba la segunda vez que intentamos dejársela en su camino. Son listos. Y se lo cuentan entre ellos. Los enemigos hablan entre sí cuando no están siendo acosados por Link. Lo podéis ver en este vídeo resultado de espiar a los enemigos a distancia. La conversación, os lo avanzamos, no acaba bien. Las cucos de Zelda siempre han tenido una peculiar cualidad en la saga. Si atacas a estas gallinas más de la cuenta, te atacan en manada. Y en Breath of the Wild no solo responden a Link, sino a quien sea. Si arrojas una gallina y se interpone en un porrazo del rival, te lo van a quitar de encima rápidamente. Más animalitos. Si nos hacemos con Link lobo usando su respectivo amiibo y este se nos queda sin salud, podemos curarlo arrojando al suelo piezas de carne que nos sobran en el inventario. La inteligencia artificial de las criaturas nos hace sonreír más de una vez. Probad a hacerle la fiesta a este perrito porque os va a responder muy juguetón. Las físicas nos dejan atónitos. Superan a muchos juegos diseñados para hardware más potentes sobre el papel. Pero también tienen sus peros. Os presentamos a Caballo Loco, el único capaz de despeñarse patinando por laderas y montañas. Ojo al chiste que han colado en la versión inglesa con el Metal Gear que incluyen en el texto cuando le recomiendan a Link no usar armadura durante una tormenta. Pero la fuente indiscutible de memes de este videojuego es él, Sidon. Digamos que su pose se presta a los montajes.